y bueno esto nada nos lleva porque en el store pero está seguro de esto ah por aquí vamos pasando aquí no sé que estamos la cajetera de los cabros por aquí vamos aquí hay un laguito es una tienda histórica de una tienda que no vamos a poder comprar porque éste era de los tiempos donde estaban los pioneros aquí y aquí dice Historic Richelon General Store vamos para allá bueno llegamos a Richelon General Store and Post Office aquí era el correo y la tienda y eso se estableció aquí en el 1921 y lleva bastante tiempito aquí muy bonito mira estás en el medio pero tú no te parqueaste es que es dentro del bosque muy bonita muy bonito aquí si lo cortas en la vainita claro que te va a pegar pero si lo cortas con el tallito bueno llegamos antojitos mexicanos que venderán aquí me voy a parar en el sitio de las alcapurias de los boricos allá arriba pero ya comimos allí así que hoy vamos nos vamos de mexicano igual que ayer es bonito esto aquí vamos a ver si es verdad bien rico bien rico los verdaderos esto es un rico pozole de puerco en verano riquísimo muy bueno me encanta riquísimo muy bueno revive muerto mira con este maíz gigante se siente en México bueno bueno mi gente estuvo riquísimo el almuerzo estuvo de show gracias a Dalí por la recomendación de venir a comer aquí y a Donald por habernos traído así que ahora vamos y por una fracción del costo de lo que comimos ayer bueno en taquería mi tierra bueno la botamos llegamos a cajerita esta es mi hermanita ya no ya pake ¿Puedes venir ahora? Ya, pake Mirando con la cámara Mucha Mirando con la cámara ya era, saluda Mirando con la cámara ¿Cómo estás? Hola Viste la última vez ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Ustedes me huyas! Bueno mi gente, llegamos a Bubaloo's Barbecue Vamos a comer Barbecue Excelente Barbecue Mira, aquí no hay mofongo Mira, Donald ¿No tienes mofongo aquí? No, aquí no ¿Tienes mofongo? Muy bien, mira El lechón feliz Nos lo vamos a comer y está feliz Gracias Y huele muy bueno aquí Ay María Miren estos gente Mira esos cuerdos All right Thank you Sliced beef dinner Ajá, la juecita The young lady Brisket and ribs Brisket and ribs For me Ajá I guess who's the last one Best for last one Thank you so much Thank you All right, looks delicious Cheers Hey, you guys enjoy, thank you Thank you Thank you so much Bubaloo Vamos a ver La prueba de fuego No hay mofongo No hay mofongo Riquísima Muy buena Muy buena Está pegando el barbecue Lo que se perdió Dalí Y el lobe No, no Todos con la boca llena Como debe ser Felices Saludos amigos Tregway Félix Y hoy es viernes Viernes de Alitas Y estamos en Buffalo Wild Wings Y estamos en Buffalo Wild Wings Alitas 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 Wow, que paso ahí Bueno, viernes de Alitas Y tenemos una Stellar Toys Al igual que Dalí Estamos con Ayrita Y Donald Y estamos aquí en los Wings Viernes de Alitas Onion Rings Por el viernes de Alitas Sobre el Viernes de Alitas Ella, mi hija que es eso Con el castigo Con los Needles de Alitas No sé si tú estás pegando La salsa aquí Esta es la otra It must be me Thank you so much Para allá Adiós, falta la La sala Garden sala, ¿no? Y ahora está ahí Arquíter sala Viernes de Alitas, gente. Viernes de Alitas. Estamos en Viernes de Alitas. Bueno, mi gente, estoy aquí en Buffalo Wild Wings. Estamos en University Boulevard en Orlando, Florida, por la falla de University Boulevard. Y me encuentro aquí con Frank, uno de los seguidores. Míralo ahí. Y con Sonia, que está por aquí también. Y vinieron a saludarme. Mira, esta gente estaba en la casa tranquilito. Yo puse una foto en Instagram. Y esa gente le... Mira, ahí está Feli. Vamos para allá a ver si está todavía. Mira, y me encontraron. Gracias a Dios, mira. Y gracias a ustedes por venir hasta acá, por molestarse y llegar hasta aquí. Le agradezco mucho que eso vale. Eso es muy bueno. Y le agradezco mucho. Ella decía... Gracias por su servicio. Ajá, dímelo. Ella dijo, a lo mejor van a estar aquí todos los seguidores. Van a estar aquí por montones. No, 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 no. Las seguidores son los que yo estoy siguiéndolos a ellos. Y gracias, Sonia. Un placer conocerla. Y de allá de Guaynabo y de el hombre de Ecuador por allá. Y... Es que yo me acuerdo que en unos videos había uno que te encontré en el pueblo por ahí. Sí, hay varios, hay varios por ahí. Ya tengo... Creo que te digo una cajita algo de unos... Sí, ya verá, ya verá en los videos que voy a ir poniendo, que siempre la gente apareció y me han aparecido por aquí en el Mall de Florida. Yo me acuerdo de todo eso. Yo me acuerdo de todo eso que... Te encontré, tú estabas creer que una... Pues a ti te encanta el pan. Y los mojitos, que me siguen pagando los mojitos. No, que a ti te encanta el pan y los vinos y todas esas cosas. Sí, muy bueno. Pero mira, le agradezco mucho. Y sigan viendo los videos que vienen cosas buenas. Vamos a hospitales ya pronto. Bueno, mi gente, estamos aquí en la Florida y mira, los últimos en la avenida, mojitos, mojitos en lata. Y la lata es grande, así que mojitos en la tota. ¡Ave María, la palmita! Vamos a probarlo. Vamos. Dale, dale. ¿Está bueno? Vas a ver yo. ¿Huele a Sprite? Esto es Sprite, pero con un poquito de ron. El Sprite no, solo tiene ron. 5.8. Tiene que 5.8. Aquí está mi sobrina, hermosa sobrina. Y está comiendo arroz con guineo maduro. Sí. Bueno. Sí. ¿Te gusta? Vamos a ver. Delicioso. Borracho y Loco. ¿Saleo? ¿Saleo? Sí. Ah. ¿Para de Downtown Orlando? Yo le iba a grabar y le dije, Sir, let me see your driver license. Mira aquí. Orlando ha cambiado bastante. ¿Te acuerdas de los Chester? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Los puentes estamos aquí. Está el Amway Center. Ahí se graduó mi hija de guarda superior. Fue la graduación. Y por aquí vamos para el OBT. Orange Plus, creo. El Camping. El Camping. El Camping. El Camping. El Camping World. En serio. Ajá. Están las alitas. Y esas son spicy supuestamente. Más como gringo spicy. ¿Verdad? Gringo spicy. Y miren aquí las alitas. Y para los débiles de corazones, pues cocinamos estas otras. Las sacamos del grill ahora mismo. Va a estar en estas bolsas así para que se mantenga caliente. Está caliente, sí. Pero el grill ahí ya está humeando allá afuera. Ese recibo no tiene nada que ver con. Eso nada que ver. Esto es. Y miren las otras. Ah, Donald. Está hecho un cocinero. Ya. No va. Ah. Eric. ¿Echo en casa o nada? Sí. Eso es en la casa. En la casa de, no sé de quién, pero de alguien. Y Andrea está calladita con sus spicy wings. Vamos a ver. Ah, Donald. Vienes de alita. Vienes de alita, mira. Gozando. Vamos a ver. Pero comen spicy. Ese menos spicy. Mira, carita. Bueno, mi gente, son las tres y media de la mañana. Y me he levantado a ver el lanzamiento del satélite puertorriqueño. Vamos a ver si se da el día de hoy. Está un poco malito el tiempo. Vamos a ver si se da. Bueno, mi gente, cancelaron el evento debido a los truenos. Está relampagueando y ahí como tormentoso. Y yo estaba mirando a Débora Martorell. Que he propuesto hasta el domingo a las 3 y 14 a.m. Así que de madrugada a la mañana a las 3 y 14 a.m. ¿No levantaremos a verlo? ¿Sí o sí? Vamos a verlo. Sí, hay que madrugada a la mañana. Gracias. Gracias.